hola chicos en esta oportunidad vamos a usar a este robot llamado de meter les voy a estar contando qué habilidad no mames pro campers miren esta belleza voy campeando por todos lados vale este robot se llama de meter es de la facción de ícaros y cuál es la habilidad de este robot en particular que es de curación y es alta alta voy a tener un poco de cuidado con el auto y no vino voy a tener un poco de cuidado con el crisis vale ya no tiene tiene ríper vale entonces va a tardar un poquito de recargar nuevamente que yo sé que puedo tomar esta baliza con confianza después va a disparar pero por ahora me quedaré por acá vale 8 no sale ocurrir este robot en particular tiene la habilidad de teletransportarse hacia un aliado para apoyarle con un escudo aegis vale un escudo perdón un escudo absorber bueno es rares humano es un escudo absorber que pues no puede ser vulnerado por ninguna arma vale ya saben excepto por algunas habilidades en particular de piloto o de modo vale lo que no me gusta es el tiempo de recarga son 20 segundos es una eternidad vale así que ya tengo por si acaso ese ese que voy a entrar por acá este robot en particular es de apoyo la verdad de apoyo y el problema es que mi equipo se quedó cambiando como bien habían salido un montón de campers así es que no puedo hacer mucho ahí vale no puedo hacer mucho por más que yo quiera ok ok salte salí del milagro me va a gripear estoy viendo que no me dispare ok salto por acá vale quiero quiere que ponga su habilidad en acción no puedo vale aparte que no puedo porque se supone que debo transportarme en alguien vamos en ese aquí estamos pues voy a cubrirlo con un escudo vale y aparte de todo es una cierta cantidad por el piloto que se cura vale pero que me voy a tripear trabajo nuevamente ok tengo que tener un poco de cuidado con él con el crisis que está ahí vale tengo un montón de cuidado con el crisis es en serio de nuevo me tengo que teletransportar en serio apoyando a toda la familia camper la cantidad de vida no es tanto de este bot en promedio llega casi un poquito más de 200 mil de vida vale pero este lo que ayuda bastante es la teletransportación y el apoyo continuo vale eso sí por ejemplo ahí no puedo porque tiene puntiagudas a qué me refiero con puntiagudas las armas vale el problema es que todo el mundo está cambiando no hay ningún rusher entonces ahí el pequeño problema vale no hay ninguno que vaya de frente a por el enemigo ya bueno vamos a dejarlo morir a veces como se dice es bueno dejarlo morir a los campers para que saquen otros robots que no sea camper vale entonces vámonos ya no lo voy a seguir apoyando no tiene sentido la verdad me voy a por la baliza ni siquiera me voy a teletransportar solamente voy a usar la habilidad y ya vale voy a usar eso ok y pues como ya les comenté este robot si literal es un t4 que lamentablemente ya no se usa o han dejado literal en obsolescencia ya no lo usa nadie vale vamos por este no sé qué hace escondido ahí la verdad pero bueno debe irse no demasiado tiempo para estar escondido ahí sacar un titán ok alguien me lanzó este habilidad de nave vale que puede ser uy eso de ahí hay que tener un poco de cuidado ya me llame lanzó su habilidad tiene la escrita o sea por favor yo no me puedo enfrentar a todos por favor por favor pero favor y van vir 8 no me puedo enfrentar a todos hasta mi equipo vamos vamos a ayudarle a luchar llevo no llegué lo siento es qué me voy a poder hacer contra el bichote ahí el bichote malo que ahorita y el otro curándole ahí bueno ese es es un equipo que vale la pena la verdad es un equipo que vale la pena literal a ver si lo apoyo ahí un ratito yo soy el próximo a seguir tal cual soy la próxima víctima vale donde estoy subiendo no mames estoy subiendo digo no no estoy subiendo el bendito es que no tengo visión lateral visión trasera güey hay que ponernos unos unas que unas no mames vamos 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 yo te apoyo a este kit yo te apoyo yo te apoyo 100% forever vale el crinshot no no va a funcionar ok vamos a seguir pegándole es que aléjate güey pobrecillo el gui me va se quedó ahí con ganas camper vaya por baliza carnal y mira y mira y ok no por favor vamos contra esta esta máquina de matar mía es peor ya se acabó mi escudo bueno no lo llevamos no me empujes no me empujes a ver que me regenera un poco de vida vale tomamos esta baliza el gran tema es que el comandante literal ok vale me va a empujar no me empujes no me empujes bueno yo ya estoy muerto no sé cómo me está disparando debería sacar titán yo también ¿no? sí debería mira wow espérate man estoy manteniendo la baliza literal vale no me va a empujar no me va a empujar porque ya tengo la habilidad ¿vale? uno más de esos y no la aguanto bueno bueno voy a mantener esta baliza hasta el último segundo ni modo ¿no? a ver si la ganamos chicos hoy no aguanto más no aguanto más ok tanta hay una crisis pero ahí se pasaron ok casi toda la partida aguantó ¿vale? estos datos que los acabo de informar el absorber que es un escudo absorber que básicamente puedes usarlo para ti mismo ¿vale? puedes usarlo para ti mismo o puedes usarlo para los aliados para teletransportarte hacia los aliados si se estaba llevando te teletransportas hacia el aliado y pues le proteges con esa curación y con ese escudo absorber ¿vale? aquí está lo que puedo ver aquí está la cantidad de vida la velocidad que tiene la cantidad de curación por segundo que te da en los módulos estoy llevando tal cual Passes Ship o Face Ship el drone y la habilidad de este robot que se llama Appm3TR ¿cuál es la habilidad? la habilidad del Demeter restaura una cantidad de daño gris basado en la potencia de reparación o sea mientras más cantidad hayas reparado más cantidad hayas reparado a ti y hacia los aliados esa cantidad de restauración el daño gris va a ser mayor entonces tienes que reparar bastante por eso es un robot de reparación ¿el alcance? ¿cuál es el alcance de cómo se llama? de habilidad es creo que 350 metros me parece a menos que no me equivoque ¿vale? me parece que es a 350 metros vamos a verlo porque yo no me acuerdo de toda la información chicos la verdad no dice ¿no? no dice la teletransportación no dice cuánto debería decir yo creo que es una estadística que deberíamos saber también ok pero no lo dice pero me parece que está entre 350 a 500 no estoy 100% seguro ¿vale chicos? las armas las estoy llevando con dos portos y una EO Ultimate lo que no me gusta de esa Ultimate es en particular solamente te da un disparo y creo que no va con este robot no va podría ponerle por ejemplo otra arma no sé una de corta que tenga disparo continuo aunque no haga mucho daño pero que tenga mayor disparo para poder favorecer su escudo absorber si no no tiene sentido ¿vale? las portos está bien pero la EO dispara y básicamente si hace bastante daño pero no es de disparo continuo y ese es un pequeño problema para mí ¿vale? como siempre chicos si te gustó este tipo de contener ya sabes puedes suscribirte puedes dejar tu comentario con relación a este robot este por ejemplo es el Sheriff Demeter porque hay un Demeter normal este en particular tiene ciertas características como pueden ver por acá su estrellita en la parte superior es un de edición especial se llama Sheriff Demeter ¿qué te da? un extra del 10% extra más de duración me parece si no me equivoco a ver lo vemos sí sí 10% es generalmente los de edición especial traen esa esa bonificación en particular ¿vale? entonces si lo has usado o no lo has usado o con que arma yo alguna vez lo usé con Sónicas Full Sónicas ¿vale? y también funciona funciona bastante pero cuando tengas el equipo que va hacia adelante no como nos tocó en esta partida todo mundo atrás y yo básicamente adelantando ¿vale? entonces así no funciona muy bien este robot este robot funciona para dar soporte si no hay a quien soportar pues literalmente te dejas vendido y te destruyen muy rápido ¿vale? ojo con los Raptors los Raptors si te van a hacer mucho daño así vos tengas el absorber activo ¿vale? ten cuidado ahí ¿ok chicos? dicho esto nos estaremos viendo más adelante un super saludo y deja tu comentario si has usado a este robot en particular conmigo será hasta la próxima cuídense mucho bye bye